Buenas, muy buenas comunidad, ¿cómo andan? Muy buenas noches, yo espero que estén muy pero muy bien. Vamos a avanzar con la información muy importante que te puede interesar acerca de Bitcoin. Por lo cual, yo te sugiero que te suscribas al canal, que también le des el super like, la campana, no te olvides de eso, nos ayudas un montón. Vos no sabés, te digo más todavía. Te puedes sumar a nuestras redes sociales, tanto en Instagram como en Twitter, super bienvenidos. Y si vos querés trabajar con nosotros de manera privada, en el grupo privado que tenemos en Telegram, tenés que mandar un mail, super sencillo. Lo tenés a mi derecha, invertite oficial. Es un Gmail, en la descripción lo vas a encontrar, sino a medida de que lo vayas disfrutando. Muy bien, bueno, ¿qué es lo que vamos a trabajar? Vamos directamente a lo que es un gráfico diario, que es importante recordar también lo que trabajamos ayer y demás. Vos me dirás, Gustavo, tengo super miedo, no quiero saber nada, está por debajo de la media, el movimiento es negativo y quiere tener fuerza. Superando los 20 puntos, como podés observar, de hecho están 19 y estamos a nada. Vos mirás, Gustavo, ahora sí a cero, nos vamos, pero ya está, listo, cantado. Tengo mis targets en 23, yo me imagino todos los escenarios que vos tengas y demás. Yo te quiero comentar algo, que no me fijo solamente en los indicadores, me fijo que el volumen sigue siendo precario. Me fijo que a medida de que va transcurriendo el tiempo, la zona de comprensión nos marcó, después de un movimiento positivo con fuerza, este avance, como podés observar. Y que en cada avance también, como podés observar, tenemos los retrocesos. ¿Por qué? Porque estamos hablando de Bitcoin, estamos hablando de un activo que tiene participantes en ello, varios participantes, no está monopolizado. Vos mirás, pero Gustavo, está manipulado. Sí, perfecto. Pero no quiere decir que esté monopolizado, que esté a una persona de directo en alguna cripto. Por ejemplo, tenemos los memecoins y todo un montón de cosas que vos conoces. Token raros y demás, que solamente lo conocen, no sé, andaba magoya, qué sé yo. Por lo cual, teniendo en cuenta la acción del precio, para mí, después de lo que tenemos, y actualmente estamos en tendencia bajista, estamos a nada de cambiar la tendencia. Y en un gráfico de directo vos no podés pretender ganar mañana. Estamos hablando de acá a por lo menos una semana, es decir, esta semana y la que viene, para que te des una idea en el tiempo. Y esto es zona de compra y es así. Yo lo voy a tomar así. Y por debajo de la media es para comprar. ¿Se entiende la idea? ¿Yo qué estoy haciendo? Yo ya compré. Mirá lo que te digo. Vengo comprando. Y se lo comunico a mi grupo, que trabaja también conmigo, para que los ayude, en todo caso, si les interesa. ¿Sí? Muy bien. Bueno, ya se los avisé. Bien. Vamos a trabajar con otra criptomoneda. Vamos con... Vamos con criptomoneda. Vamos en cuatro horas, perdón. En cuatro horas, ¿no? Creo que tenemos por lo menos en cuatro horas con Bitcoin. Ya también lo remarqué por la tarde, ya lo venimos trabajando. Un movimiento negativo que vamos a mirar, Gustavo. Tengo miedo, tengo miedo, ¿no? Tengo miedo, tengo miedo. Tengo miedo. Tengo miedo. Vamos a repasar. Es verdad que hay un movimiento negativo. Y es verdad que el ADE que está en plancha. Es decir, ni para arriba ni para abajo. Y ahí es donde hay incertidumbre. Y yo te digo una cosa. Es verdad que venimos de un retroceso, ya lo puedes ver acá. Ahora, Bitcoin no puede andar retrocediendo cada dos por tres. Tiene que tener sus parates y es lo que está haciendo, el rango. Y yo te voy a dejar el rango con avance. ¿Sí? A la media. ¿Por qué? Justamente por los patrones. Porque se trabaja en ondas y demás. ¿Sí? Por lo cual, en mi consideración, el ADE que se va a dar vuelta, junto con el movimiento negativo, vas a ver el rango con avance hasta por lo menos mañana. Y esto es importante. Hasta por lo menos mañana le tenés que dar seguimiento y hacer la tarea. Porque si se mantiene en rango, la media se va acercando. Vos no podés andar esperando a ver, uff, mirá qué pasa, a ver qué dice Gustavo. No. Tenés que tomar estas decisiones. ¿Sí? El rango con avance hasta la media y acá se empieza a vender. No se empieza a comprar. Ni se espera de que, uff, a ver si sube más y demás. Cuidado ahí, cuidado ahí. Un rango con avance a darle seguimiento hasta por lo menos mañana. Es lo que tengo en un gráfico de 4 horas. ¿Sí? Muy pero muy bien. Gente, al pie. Sin mucha vuelta. Yo espero que les guste mucho la información de hoy que los nutra. Esa es la idea. Si quieren saber esto y muchísimo más, me parece que este es su canal. Se pueden suscribir. Like también la campana. Me parece que con eso es más que suficiente. Te vas a poder sumar a nuestras redes sociales, tanto en Instagram como en Twitter. Y para aquellos que quieran trabajar con nosotros de manera privada, simplemente deben mandar un mail, seguir las instrucciones y ya vamos a poder estar trabajando juntos. Sí, me despido y probablemente nos estemos viendo en un próximo, próximo video. Chau.